Música Comienza una nueva semana para las bolsas europeas con el buen sabor de boca que nos dejó la semana pasada el Eurogrupo y su decisión de poner fin al programa de asistencia financiera a España. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, alabó esta decisión y dijo que iba a ayudar a poner fin a las tensiones financieras y ya de paso a relajar la prima de riesgo. También hay buenas noticias en cuanto a las perspectivas económicas. Según el último panel de expertos consultado por el Banco Central Europeo, la economía de la zona euro caerá este año un 0,4%, dos décimas por debajo de la última revisión hecha en agosto. Pero recordemos que la asignatura pendiente del Banco Central Europeo sigue siendo la inflación, mientras al otro lado del Atlántico ya se debaten entre cómo y cuándo empezar a retirar su política de estímulos económicos. Aquí en Europa el BCE no descarta comprar activos a los bancos e incluso rebajar hasta negativo las tasas de los depósitos. Todo ello con el objetivo, recordemos, de controlar la inflación. Si miramos a los mercados vemos que han hecho una corrección. Ya advertían los analistas que esta tendencia imparablemente alcista tenía sus días contados. El IBEX 35 ha abandonado la zona de los 10.000 puntos y ahora cotiza en torno a los 9.700. Y el Eurostock 50 eso sí se mantiene cotizando por encima de los 3.000 puntos. Aunque las bolsas se mantienen estables, alcistas, pero menos que la semana pasada, los expertos siguen recomendando invertir en renta variable desde Fidelity y apuntan que la reciente rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo va a fomentar el apetito por este tipo de inversiones. Ya de cara a la agenda para esta semana estaremos muy pendientes de los datos de balanza comercial y de datos macro, como una batería de PMIs, manufactureros en algunos países de la zona euro y también datos de la encuesta CEU de Sentimiento Económico de la zona euro y también la encuesta IFO de Alemania. Recuerden, el jueves una agenda imprescindible. El Banco de Japón anuncia sus tipos de interés. Estaremos muy pendientes a cómo deja el Banco de Japón los tipos y a cómo va a afectar a la evolución de las bolsas europeas. Y ya por último, a nivel empresarial, en contra de la semana pasada que estuvo cargada de resultados económicos, esta semana únicamente destacar el jueves, la alemana Thyssen Group presenta sus cifras. Laura Sánchez para dirigentes TV desde la Bolsa de Madrid.